¡Comen de rica! ¡Nuevo vuelvo al estudio para maravilloso! ¡Otra vez! Breves del espectáculo. Belinda llama a tonterías lo que Christian Nodal hizo con ella y él responde, lo que arde le echamos fuego. Hola, les comento que hace unos días Christian Nodal de nueva cuenta se puso en el ojo del huracán, tras filtrar conversación que tenía con Belinda. Este acto desató un sinfín de críticas tanto para el intérprete de Adiós Amor como también para Belinda. En medio de la batalla fue publicado un video en donde Belinda estaba aconsejando a jóvenes a que siempre traten de demostrar la educación y el respeto y que no permitan a que terceros apaguen sus sueños sino que hacer caso omiso a los rumores. Entre sus confesiones, Belinda contó cómo la música le permite sanar frente a cualquier circunstancia, destapando que también aplica a los asuntos del corazón. Sin ahondar en detalles, habló de esto afirmando que el desamor también puede doler tan profundo que es capaz de originar otros malestares. Considero que la música es como medicina para muchas cosas, incluso para los desamores. A veces la gente piensa que tener el corazón roto es algo superficial, pero un corazón roto puede ser algo grande que literalmente te lastima. Sientes dolor en el alma, en el pecho, en el cuerpo. Esto también podría llevar a otros problemas de salud como traumas u otras cosas que has arrastrado contigo desde la infancia. Así que la música es como la cura para el alma, la mente y todo, dijo Belinda. Además, de acuerdo con el programa Venga la Alegría, Ricardo Casares dijo que la intérprete no quiere decir nada sobre la situación. A las 9.20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó, gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías, expresó el conductor sobre la conversación que tuvo con la cantante. Ahora fue Cristian Nodal quien apareció en la celebración del lanzamiento de Genmec, en donde a través de un video dejó un fuerte mensaje. Estas se las dedico a mis héroes, a los que me enseñaron a sentir antes de nacer. Ellos me enseñaron a invocar la magia de mis tierras. Dice mientras maneja, escribe y lo vemos interactuar con caballos. Por eso hoy me atrevo a viajar sin miedo ni arrepentimiento, a enfrentar tormentas con el corazón abierto. Vamos a ir a donde nadie ha ido, a romper barreras y a cruzar fronteras. A lo que duele, le dedicamos versos. A lo que arde, le echamos fuego. A lo nuestro le han llamado regional, pero no hay nada más grande que este sentimiento se escucha al cantante. La noche tuvo sorpresas musicales, incluyendo un breve pero sentida aparición de Nodal, quien cantó tres canciones y agradeció al gigante de tecnología y contenidos de la iniciativa. Y aunque hay miles de personas criticando al cantante por lo que reveló de Belinda, todo parece indicar que a él lo que le importa en estos momentos es su carrera. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.